con el propio César Hildebrandt, que está ya con nosotros. César, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Jaime, buenas tardes. El gusto es nuestro. Después de algún tiempo nos volvemos a ver y oír. Yo quería más mi curiosidad de entrevistador, de colega, vamos. ¿Qué impresión le ha dejado después? Pues, porque sentí que hay varias preguntas que usted formula y que Castillo como que torea y finalmente no concreta. Yo comentaba aquí en la redacción que, y esto no es porque sea en sí mismo un halago, era una observación, aprecié más las preguntas que las respuestas, digamos. Eso ha dicho Rosa María Palacio, creo. Ah, sí, mire, qué coincidencia, no la había escuchado. Pero, ¿qué impresión le ha dejado a usted Castillo, digamos? La impresión antes y la impresión después. Mire, la imagen del presidente está más o menos dibujada, por sus propias palabras, ¿no? Es la imagen de alguien que evade, digamos, algunos temas y que, sin embargo, conserva un cierto candor en otros, pero que es, digamos, general, en el plano general, deja una impresión muy confusa, ¿no? Por eso yo puse en el encabezado de la entrevista, el público sabrá juzgar, porque cada uno, evidentemente, va a hacer la interpretación que sus instintos le demanden, ¿no? La derecha va a decir, oh, es un desastre, la izquierda dirá, en fin, es un hombre con buenas intenciones, aunque con medianos recursos o muy pocos recursos, etcétera. Hay un mar de interpretaciones. Pero el retrato es cabal porque la transcripción es literal. La entrevista fue así. No hay un backstage, no hay un detrás del señor Castillo. Castillo es lo que es en esta entrevista. Y, claro, digamos que preocupan algunas cosas, ¿no? Exacto. Me preocupan los fondos, me preocupan las ideologías. Y quizá, no esto es una, esto no es, digamos, una preocupación, pero es más una impresión. Tengo, digamos, la sospecha de que está tirando ya por la borda la Asamblea Constituyente. No sé qué impresión tiene usted, porque, claro, cuando usted le retruca y le dice, pero el Tribunal Constitucional es un tribunal conservador, él como que dice ya parece encogerse de hombros, digamos. Es la imagen que se me vino leyendo el texto. Claro, pero eso en vez de preocuparnos debería tranquilizarnos. Decía que era una impresión más que una preocupación. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero, en todo caso, sí, el presidente en eso sí, digamos, a trompicones y con bajalenguas y con extractor de aire, con todos los recursos que pueda tener un entrevistador, sí admite que a la hora de la derrota, aunque no la quiera llamar así, tendrá que reconocerlo, ¿no? Políticamente lo que ha hecho el Congreso es cerrarle una puerta, porque no hay duda de que ese proyecto va a ser confirmado por el Pleno. Y, entonces, el referéndum convocado por el pueblo y sus calles ha terminado. Claro. Pero él dice más bien que cuando está con la gente en los pueblos no siente eso, que usted, además, en una pregunta muy mordaz, fiel a su estilo, le dice si toma algún alucinógeno para no sentir, digamos, esta rápida disminución de su popularidad que le hace usted observar de las encuestas de Ipsos y que responde con el manido recurso de yo no creo en las encuestas, pero esa del alucinógeno... Ese fenómeno, sí. Bueno, fue en todo caso una... Una salida. Una embestida, de parte mía, natural. Me salió del forro y ahí olvidé con quién estaba y dónde estaba. Pero digamos que a Castillo lo está aquejando este ensimismamiento del poder. La soberbia que implica estar en un palacio rodeado de gente, de servidores atentos y seguros. Y me ha sucedido. Yo he entrevistado a Alan García cuando era presidente, entrevisté a don Fernando de la Bunda alguna vez y me encontré siempre con el mismo fenómeno. El fenómeno aquel de que estas personas encumbradas, en este caso por el voto popular, nosotros también, hablan consigo mismas o hablan con sus allegados, hablan con su cortesanía. Es Versalles en la Plaza de Armas. Es Luis XVI que no se da cuenta. Son cosas del poder también. Y probablemente alguna Madame Pompadour, que también habrá por ahí. Digo, son cosas del poder. El poder convierte a las personas también. Sí, sí. Convierte a las personas y un poco que las ciega. Hay una especie de autoceguera, una ceguera autocompasiva y narcisista para no ver lo que está de verdad sucediendo. El entorno lo blinda, la vanidad lo confunde. Entonces, él cree que los 30 puntos que ha perdido en popularidad son, digamos, un invento de sus enemigos, una ocurrencia de algún estadístico, etcétera. Ahora, hay cegueras y cegueras. En el caso de esta ceguera propia del poder o que el poder puede causar en las personas cuando lo ejercen, en Castillo, ¿qué consecuencias, si acaso son consecuencias, o impresiones o probables mutaciones pueden provocar en él de cara, o refiriéndome a la conducción del país? Bueno, digamos, el lado menos desdoroso para la imagen del presidente ha sido precisamente el momento en que él admite que está prendiendo. Está prendiendo, claro, a un costo enorme y a un costo grande para el país. Pero yo sí vi ahí una señal de un cierto arrepentimiento, de un cierto remordimiento, de unas ciertas ganas de decir, ok, no puedo seguir metiendo la pata, aquí hay que parar. Entonces, yo creo que ha sido tan fuerte la caída en las encuestas de Castillo, tan fuerte lo que él, más allá del círculo que lo rodea presente, que podemos esperar rectificaciones. Y espero que estas ocurran. Y espero que la entrevista haya servido como un primer lanzamiento de este plan de redención. Parafraseando una conocida frase, un estribillo católico, es justo y necesario. Permítanos, César, ir a una brevísima pausa. Tenemos que escuchar y ver a nuestros anunciantes. Pero tenemos algunas interrogantes más a propósito de esta interesante entrevista que usted le ha hecho al presidente de la República. Estamos con César Hildebrandt a propósito de lo que ha mencionado el presidente de la República en distintos pasajes de esta conversación publicada el día de hoy. La 1 con 14. Buenas tardes con 17 minutos. Estamos en la rotativa del aire. Hoy es viernes 21 de enero del 2022. Mi nombre es Jaime Chincha y los voy a acompañar hasta las 2 de la tarde por RPP, la voz de todo el Perú. Estamos con César Hildebrandt. Él ha entrevistado, ha sido el primer periodista peruano que ha entrevistado al presidente Pedro Castillo. Se publica hoy en su semanario o en el semanario que dirige Hildebrandt en sus 13, una amplia conversación que precisamente estamos desmenuzando, mirando y quizá viendo también las respuestas ausentes. Está César Hildebrandt con nosotros. Y yo le quería preguntar, César, si usted siente que hay momentos en la entrevista que el presidente le ha mentido. ¿Ha sentido usted eso? Un par de veces, sí, netamente. ¿En cuáles? Yo dudo mucho que no conozca a Jarelin López, ¿no? No sé por qué, digamos, ha negado esa presunta amistad. En fin, no tengo pruebas para aportar en el sentido de una demostración de una relación amical, pero los indicios están ahí clarísimos, ¿no? No tiene pruebas, pero tampoco tiene dudas, digamos. No, no, no tengo dudas de que es una verdad demasiado incómoda para él en este caso y que algún consejero le habrá dicho que, digamos, la negación era la mejor opción. Pero, en fin, son presunciones. ¿Y la otra mentira que cree usted le ha dicho el presidente en esta entrevista? Bueno, a lo largo de la entrevista, más que mentiras, él incurre en omisiones, dictaminadas por el ego, ¿no? Omisiones como, por ejemplo, no enumerar los errores, ¿no? O apenas admitirlos y hablar, en todo caso, de que el mayor error es no conocer a la gente o confiar en la gente, que es la vieja salida de muchísimos políticos profesionales y, en ese aspecto, Castillo está aprendiendo aceleradamente el curso de política profesional. A mí me dejó, no sé, un mal sabor de boca, si quiere, que no le haya mencionado, cuando usted le pregunta a qué personaje de la historia del Perú, bueno, o del mundo, admira. Él le menciona al Pepe Mujica, pero no le menciona a nadie, digamos, de la historia nuestra, de la historia del Perú. Un poco preocupante, ¿no? Bueno, mire, ahí podemos tener una fugaz discrepancia, Jaime, porque es su elección, ¿verdad? Arbitraria, sesgada, atípica, yo diría que casi anómala, ¿no? Aquí en admiro a Pepe Mujica. O sea, hombre, el presidente uruguayo es un personaje importante, pero, por Dios, el abanico era muy amplio, ¿no? Exacto. Pero el asunto es que hay personal, personas, gente que, en fin, tiene miras con menos horizonte, ¿no? Y a la vez conmovedor que le diga que admira a su padre, digamos, él, a su padre, ¿no? Yo creo que esa fue la parte más humana de la entrevista, ¿no? Además que reconozca que su padre es una persona analfabeta que hace un cero como una O y traza una niña y eso lo convierte en firma, ¿no? Me conmovió. Sí, realmente, porque ahí uno se da cuenta de la procedencia del presidente de la república. Es el primer presidente auténticamente rural y alejado de las élites que alguna elección ha permitido. Exacto. O alguna no elección, digamos. Claro. El voto anti. Exactamente, porque yo le digo en un momento, cuando la presidencia le cayó del cielo y él se molesta, ¿no? A mí nada me ha caído del cielo. Pero es cierto, el antifujimorismo lo encumbró. O sea, si no era Keiko el rival, evidentemente, no estaríamos hablando del presidente Pedro Castillo Terrones. Sin duda. ¿Lo ha deslumbrado a Castillo Salaberry? ¿Qué, no sé, qué encanto puede tener Salaberry que haya producido en Castillo esta suerte de defensa cerrada, ¿no? Él fue mi crítico, ¿no? Mi opositor, él me criticaba. Entonces, ahora ha venido a darme consejos. Claro, usted le dice que Salaberry, a lo mucho que conoce de hidrocarburos, es cuando tanquea su carro. Pero más allá de eso, que estuvo muy divertido. ¿Por qué Salaberry? ¿Ha encontrado usted alguna explicación en Castillo? Yo recuerdo. Perdón, vuelve a lo mismo, ¿no? Porque antes usted le pregunta, Bellido, Pacheco. Bueno, uno aprende. Pero, ¿y esto? Sí, no, y además él convoca a la gente de buena fe, con talento, que, hombre, metá el hombro para llevar este país adelante, ¿no? Pero él nombra a Salaberry. Él decide que Salaberry es un jefazo en Perú Petro. Y esto no es sino esta política comarcal del agradecimiento. O sea, al final de cuentas, Salaberry, a pesar de haber sido originalmente crítico, después se convierte en anuente y en merodeador de Palacio. Y no tengo dudas que Salaberry ha pedido algo y el presidente lo ha complacido. Pero esa política de, digamos, canonjías a cambio de amistad, respaldo, palmaditas en el hombro, es una política muy peligrosa, ¿no? Muy peligrosa. Usted lo sabe mejor que yo, pero muchas veces los códigos con los que un entrevistado responde, las micro señales, digamos, ¿no? La mirada, los ojos, si a uno lo evaden, las manos o si se rasca aquí, ¿no? Le dan a uno también un subtexto de mensajes que pueden servir para eventuales repreguntas, sacar un tema, ¿no?, del abanico, qué sé yo. Cada quien torea como puede o como sabe. Pero usted, en esta entrevista, con las respuestas que le iba dando el presidente, con los microgestos, ¿ha percibido usted que el presidente puede estar apañando algún acto de corrupción o es exagerado decir eso? Creo que es exagerado decirlo. Creo que el presidente ha, digamos, dibujado de sí mismo un retrato cabal. Es un hombre poco preparado, que quiere aprender, que está aprendiendo, con un costo enorme para el país, que tiene, en el fondo, un discurso muy primario, muy elemental, y que podría ser víctima de tercerías y vivesas y triangulaciones. Sí, podría. Sí, sí podría. Porque le veo un grado de, digamos, impreparación para la astucia, por decirlo de algún modo, ¿no? Claro, claro, claro. Para el instinto. Y él reconoce, o sea, yo tengo que aprender a conocer personas, me dice. Sí. Hombre, un poco tarde, pero en fin, más vale tarde que nunca. Claro. Ahora, no lo veo como jefe de una mafia, ¿no? No lo veo, no lo veo, como algunas veces hemos tenido en el palacio a jefes de mafias auténticas. Sí. Pero sí lo veo con alguien que está muy solo, muy solo, y que está clamando por ayuda. Él lanza ahí un salvavidas en plena tormenta. Léase bien claro esto cuando dice, la inestabilidad política es lo peor que nos puede pasar. Y da clarísimamente a entender que no quiere pelear con el Congreso. Son señales que la oposición debería tomar. Depende cómo, ¿no? Y depende de la oposición también. Digo. Claro. Digamos, si habláramos de una oposición parlamentaria estilo las democracias parlamentarias europeas, ¿no? Bueno. Pero, claro, acá hay una oposición inamovible, una oposición polar que no admite matices y que además tampoco lee la realidad. Que más bien esa soledad que también es inherente del propio poder, ¿no? O el propio poder a uno le da esta soledad. O sea, ¿pero usted lo ha notado con miedo? O sea, el presidente por ratos tiene miedo porque ese miedo, pues las hienas lo huelen también, ¿no? Sí. En todo caso, es un miedo que él quiere perder. Ajá. Y es un miedo, no lo olvidemos, Jaime, que nace de la ferocidad de una campaña que en segunda vuelta se ensañó con él. Y que ahora, en pleno gobierno, está ejerciendo una enorme presión. No olvidemos que hay una prensa vacanciosa, por decirlo de algún modo, es un término nuevo. Hay una prensa que quiere vacarlo, junto con unas organizaciones políticas que no quieren ninguna negociación y que lo único que esperan es que el presidente se largue. El tuit aquel horrendo que ha salido hace unos días de parte de un periodista felizmente ya despedido del diario Trome, no es sino el alter ego de mucha gente que con otros modales y otras apariencias y otros tonos, melifluos, quiere lo mismo. Que este campesino se largue, no nos representa. Al contrario, nos avergüenza. ¿Y siente usted que ese campesino presidente hoy está preparado para enfrentar alguna vacancia, vamos, mejor estructurada en el futuro, próximo? Yo creo que él quiere evitarla. Ahora, pelear contra un congreso decidido a vacarlo, simplemente es una batalla perdida, ¿no? Desde el punto de vista legal. No desde el punto de vista de la legitimidad social o política, porque lo vacaría un congreso que tiene el 68% de desaprobación. Lo vacaría un congreso ya vacado por la opinión pública. Y volveríamos a este círculo infernal de las presidencias fugaces y las sucesiones impredecibles. ¿Tiene ganas el presidente Castillo de gobernar el país? ¿Lo ha sentido usted así? Porque hay momentos en los que él dice, claro, convoca a la gente, ¿no? Esa convocatoria, como usted bien señala, es necesito ayuda, necesito que la gente venga. Pero al mismo tiempo, no sé si ofrece él en sí mismo todas esas ventanas o esas puertas abiertas para que sea ayudado. Porque al mismo tiempo no confía. Entonces, ¿lo siente usted, digamos, con esa fortaleza para tomarse los cinco años que debe gobernar? Con esta oposición al frente, además. Él tiene vocación de durar, no tengo dudas de eso. Ahora, ¿tendrá los métodos? ¿Tendrá la capacidad para durar? ¿Podrá negociar en algún momento? Al final, él negoció con el fujimorismo en el 2017, esa huelga magisterial del CONARE que él percibió. Con Becerril. Él encabezó, terminó con una negociación con la bancada fujimorista que además determinó una cierta mejora salarial para los maestros. Entonces, debería sacarse del sombrero la posibilidad de, sin ensuciarse, lograr arreglos como hacen las democracias maduras. Como va a ser Boris en, Gabriel Boris en Chile, sin lugar a dudas, como va a tener que hacerlo. Porque aunque lo han elegido con un 11% de ventaja sobre el rival, evidentemente el factor parlamentario es determinante. Es que sin Congreso no hay posibilidad alguna de gobernar, de gobernar en paz. Excepto que se decida que la calle mande. Pero entonces, volvamos a la Revolución Francesa. César Hildebrand ha estado con nosotros comentando la entrevista que publica hoy en el semanario que él dirige, Hildebrand, en sus 13. César, le agradezco por esta entrevista y que tenga usted muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima. La una de la tarde con 31 Minutos.